Michelle Ann Mason, mundialmente conocida como Kendra Last nació el 18 de septiembre de 1978 en Madison Heights, Michigan, Estados Unidos. En una familia de ascendencia franco-canadiense e italiana, Kendra creció en su ciudad natal, Madison Heights, jugando al fútbol y baloncesto durante la educación secundaria. Mientras asistía a la universidad, empezó a ganarse la vida trabajando como stripper durante año y medio. Al terminar su licenciatura en enfermería, trabajó como enfermera durante siete años hasta que se estableció en el mundo del porno a finales de 2011 lanzando su propio show a través de webcam. Dicho show lo mantuvo en activo durante tres meses, hasta que le propusieron introducirse en la industria del cine porno. Comenzó a rodar películas hardcore explícitas en marzo de 2012, a sus 33 años de edad, Ha trabajado para las compañías de cine porno y volángel, Ules Jordan Video, Pure Play Media y U War Board Video. Kendra ha estado nominada en 2013 y 2014 a los premios AUNA Guard y Suiza Guard en la categoría de actriz Mifel Año. Finalmente su trabajo fue recompensado al ganar el Suiza Guard de la misma categoría en 2015. También estuvo nominada en los AUNA Guard de 2015 en la categoría de Mejor Web de Actriz Porno, KendraLuz.com. En la actualidad Kendra sigue en activo grabando películas porno, ha rodado más de 540 películas como actriz, así como 12 como directora. Kendra está casada con un oficial de policía y tiene una hija. Es una entusiasta de la vida sana y el fitness, como se puede comprobar al admirar su bonito y definido cuerpo. Kendra tiene una altura de 1 metro y 63 centímetros y su peso es de 54 kilogramos, y sus esculturales medidas son 34 triple 25 36. Kendra ama los deportes, entre ellos se encuentran el béisbol, fútbol americano, basquetbol, hockey, fútbol femenino y la UFS entre otras. Le encanta leer y aprender todos los días algo nuevo, que más perfecta puede ser esta bella MILF. Además le encanta salir con amigas de fiesta y de compras, es una mujer muy admirable tanto por su increíble físico como por su energía positiva y luchadora. Bueno chicos espero que hayan disfrutado de la increíble Kendra Last, personalmente creo que es una de las más bonitas MILF de la industria del cine para adultos. Recuerden que si el video llega a tener 10 suscriptores les estaré trayendo una versión mucho más caliente con restricción de edad. Así que suscríbanse al terminar el video y cuando llegue a 10 tendrán su video super hot, cuídense mucho y un besote.